Bueno, bueno, aquí estamos en Valle Escondido BikeTurk ubicado en Santana, San José y la entrada tiene un valor de 3.000 colones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Montado, montado! Denis, montado. Montado, Denis, campo. ¡Montado, montado! ¡Montado, montado! ¡Montado, montado! ¡Montado, montado! ¡Montado, montado! ¡Montado, montado! ¡Muy bien! bueno, es un super excelente el bike park super recomendado super super recomendado